Me voy a permitir hablar y mencionar rapidísimamente una semblanza curricular de la maestra Schmelke, a quien agradecemos mucho su presencia aquí. La maestra Silvia Schmelke, que es socióloga y maestra en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana, realizó estudios de doctorado en Sociología de la Educación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Recibió la medalla Juana Inus Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008. Le otorgaron el doctorado honoris causa en junio de 2019 por la Universidad de Concordia, en Quebec, y en 2017 por la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC. Es investigadora de la educación desde 1970. Ha publicado más de 50 trabajos en libros y artículos sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 26 años, contando en la actualidad con este reconocimiento en el nivel SNITRES. Fundó y fue coordinadora general de educación intercultural y bilingüe de la Secretaría de Educación Pública del 2001 al 2007. Fungió como presidenta de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE del 2002 al 2004. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, del año 2007 a 2013. Fue la primera presidenta del INEE autónomo de abril de 2013 a abril de 2017. Y continuó como consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hasta mayo de 2019. Actualmente es vicerectora académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana. Para nosotros es un gran gusto, Silvia, poder tenerte por acá. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, es un honor. Y sin más, te dejamos la palabra, no sin antes recordarle a todos los presentes que estamos videograbando la grabación. Y si tienen preguntas y respuestas, las pueden ir compartiendo. Recuerden que este es un formato webinar. Entonces, abajo tienen el chat y del lado izquierdo tienen una opción que dice preguntas y respuestas, donde pueden ir compartiendo. Y al final de la sesión tendremos unos minutos para poder compartir con la maestra Esmelquez. Muchas gracias. ¿Ya comparto la pantalla, Luis? Sí, si me das un segundito para darte el permiso, te lo agradeceré. Ok. Listo, adelante. De acuerdo. Bueno, pues antes que nada, yo quiero felicitar con todo mi corazón al doctorado interinstitucional en educación. Este, pues a mí me tocó ser de las fundadoras y también estar presente en todos los antecedentes. Te tengo un especial cariño a este doctorado y me da muchísimo gusto que esté cumpliendo 15 años. Y pues para mí es un gran honor estar participando en la celebración. Entonces, perdón, el gato está dejando la cara. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Y bueno, la charla le pusimos título, pues antes incluso de la pandemia, ¿verdad, Luis? Después checamos un poco, pero la verdad es que ahora cuando estaba yo revisando lo que tenía que hablar y el momento específico en el que estamos viviendo, pensé que a lo mejor valdría la pena replantear un poco el título, aunque seguimos hablando de las necesidades de formación y de los docentes, pero a este título que es los requerimientos de la formación y el ejercicio profesional docente ante las nuevas realidades. Entonces, yo quisiera dirigirme a ustedes con estas ideas que he preparado al respecto. Y quisiera como introducción decir que me parece que necesitamos nuevos paradigmas en general, educativos en particular, y fundamentalmente porque hay problemas y hay problemas que no hemos sido muy exitosos en el intento de resolverlos. Y también porque hay cambios que parece ser que ya no tienen marcha atrás. Entonces, pues las dos cosas nos exigen ir pensando en formas distintas de ver la educación y de hacer educación. Y bueno, todos sabemos que la historia de la educación nos indica que la educación suele ser más reactiva que proactiva ante las transformaciones. Es decir, hay transformaciones y los sistemas educativos tardan mucho en adaptarse a estas transformaciones y a veces nunca se adaptan, ¿no? Este, alguien decía que el salón de clases es desesperantemente igual desde cuando menos el siglo XIX y ha cambiado realmente muy poco, ¿no? Entonces, bueno, esta es una realidad. La resistencia al cambio de los sistemas educativos es algo con lo que tenemos que tener en cuenta. Y la verdad es que si pensamos en la necesidad de nuevos paradigmas tendríamos que estar pensando no solamente en ajustarnos a estos cambios que están ocurriendo ahí y en ajustarnos oportunamente, sino más bien en ser esto que dice aquí proactivo, prever, prevenir, favorecer que los cambios deseados se vayan dando, ¿no? Y, bueno, pues, ¿cuáles son los cambios fundamentales en el mundo en este momento? Por un lado, pues, la globalización, que de alguna manera es la que explica muchas cosas, ¿no? Por un lado, explica que tenemos cada vez mayor pobreza y desigualdad, se exacerba la exclusión, la pobreza no disminuye, la polarización crece, las sociedades se vuelven más desiguales y eso es la razón por la cual hay más migración en el siglo XXI que en toda la previa historia de la humanidad, porque, pues, las personas ya no pueden sobrevivir en el lugar donde nacieron o ya no quieren seguir allí porque no tienen oportunidad. Y además, bueno, en muchos lugares porque hay conflictos y las migraciones, entonces, aumentan muchísimo. También porque tenemos una realidad de comunicación en donde ya sabemos qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo en tiempo real y eso nos abre los horizontes a considerar otras realidades, otras culturas, otras maneras de ver y solucionar problemas. Y, bueno, también porque la diversidad justamente está con nosotros por las migraciones, por esta comunicación es una diversidad a veces con acceso más virtual que real, pero las migraciones, en cambio, sí nos hacen tener un contacto con esta diversidad, pues, mucho mayor. Estos son cambios que están ocurriendo. Y, desde luego, que habría que incluir en todo esto, pues, un proceso continuo, digamos, acelerado del deterioro del medio ambiente. Yo creo que es parte también de nuestra realidad actual, ¿no? Y, entonces, bueno, también estamos viendo que el conocimiento va adquiriendo cada vez más fuerza como poder. O sea, el poder está en conocer, en tener información y, a través de esa información, poder manejar, pues, poblaciones, sociedades, grupos humanos, ¿no? Entonces, el conocimiento se convierte en un poder y por eso ahora se habla que en la sociedad del conocimiento, aquellos que tienen conocimiento tendrán, entonces, pues, mayores posibilidades de ubicarse, entre las élites de las sociedades, ¿no? Pero, frente a eso, tenemos este asunto de el desarrollo no sustentable y el hecho de que, a pesar del conocimiento generado y de que el conocimiento es poder, pues, parece que no estamos pudiendo frenar esta destrucción del planeta. Y, además, este conocimiento se está mercantilizando. Es decir, se está pudiendo privatizar el conocimiento y después vender el conocimiento cuando, históricamente, el conocimiento, digamos, a diferencia del dinero, porque el dinero es una determinada cantidad y si tú le das a alguien, pues, le quitas a esa bolsa inicial o te lo quitas a ti, el conocimiento era lo contrario, ¿verdad? El conocimiento era, entre más tenías, más lo podías dar y entre más lo dabas, más conocimiento adquirías tú, ¿no? Entonces, el conocimiento tenía esta característica de ser algo definitivamente generoso y multiplicador, pero ahora se mercantiliza el saber. Y yo creo que eso es algo que nos debe de preocupar muchísimo porque eso atenta en contra de la democratización del conocimiento. Al mismo tiempo que aumenta la cantidad de conocimientos que tenemos, al mismo tiempo disminuye esta posibilidad de democratizar. Por otro lado, bueno, hay un único modelo que justamente por este fenómeno de globalización se hizo un único modelo que, además, este modelo, como el más neoliberal globalizado, este modelo, todos sabemos que está entrando en crisis, eso es lo que estamos alcanzando. A ver, en este momento la pandemia es una rendija a través de la cual nos asomamos a este modelo en crisis, ¿no? Este, y empiezan a surgir estas alternativas para el bienestar universal o la necesidad de ir pensando en alternativas para un modelo que no beneficie solo a algunos, sino que piense en el bienestar universal de toda la humanidad y no solamente de la humanidad. Ahora tenemos que pensar en el bienestar de todas las especies, de todos los seres vivos, también incluso de los no vivos como el agua, las montañas, porque de otra manera tampoco nuestro bienestar está asegurado. Por otro lado, como bien sabemos, ya nos decía Morán, estamos viviendo en una realidad no es el hombre, otra vez la pandemia nos lo hace saber perfecto, no sabemos el día de mañana si nos van a prolongar durante seis meses más el confinamiento, no sabemos si nos están diciendo la verdad acerca de la cantidad de contagios, no sabemos a qué se debe esta pandemia, todavía no hay certeza, y no sabemos cómo se cura y no sabemos, lo más importante es cuáles van a ser las repercusiones de esto sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestras instituciones, sobre la propia educación. Entonces, esta incertidumbre que ya venía viéndose en el mundo, pues ahora se agrava con esta pandemia. Y bueno, también tenemos ya con nosotros el debilitamiento del tejido social, que lo que hace es restarnos la confianza en el otro, la confianza en las instituciones, y esto acaba amenazando la convivencia pacífica, porque si no hay confianza en el estado nuestro, pues entonces lo que intentamos es defendernos y defender lo nuestro, la propiedad propia, lo que nos es propio, y entonces eso se convierte en una amenaza a la paz. Y bueno, como ustedes saben, por las noticias cotidianas, pues esto es algo que se vive en nuestro país de manera exacerbada. También podemos decir que hay una como crisis de aspiraciones. Esto que decíamos que es la convivencia, que es la aspiración de la convivencia armónica entre los seres humanos, es algo que ha estado de alguna manera en los planteamientos filosóficos, las aspiraciones de los estados-nación, pero en este momento no se ve tan claro que sea una aspiración compartida. Hay quienes, para quienes la convivencia, y la convivencia pacífica no es algo importante. Entonces acá hay una crisis de aspiraciones. Y también la ciudadanía que implica la democracia, que como ustedes saben también está en crisis, o sea, hay muchísimo escepticismo sobre este sistema que nos hemos dado democrático de regirnos, que a lo mejor no es el mejor, pero la verdad es que no conocemos otro. Entonces es el mejor que tenemos. Pero justamente por sus imperfecciones y por el hecho de que no ha satisfecho las expectativas de muchos ciudadanos, pues hay un creciente escepticismo sobre la ciudadanía y la democracia, sobre la responsabilidad ciudadana como consecuencia. Y esto está afectando de una manera muy importante a los jóvenes que están desconfiando de la ciudadanía que las generaciones anteriores conocieron, muy probablemente creando las bases para una forma nueva de entender la ciudadanía. Y habría que estar muy al pendiente de eso. Y bueno, desde luego también tenemos una crisis de gobernanza, que esta crisis es global. Lo estamos viendo en el sentimiento impresionante que están teniendo los organismos internacionales como la UNESCO y ahora últimamente la Organización Mundial de la Salud, a raíz de las críticas que está recibiendo Estados Unidos. Pero bueno, esta gobernanza global que también nos habíamos dado después de la Segunda Guerra Mundial a través de las Naciones Unidas y de sus organismos miembros, pues también está de alguna manera entrando en crisis. Y bueno, nacionalmente pues sabemos que no tenemos gobernanza en la medida que no tenemos el derecho a la seguridad, que es el principal derecho por el que debe velar un gobierno. Por muchas otras razones, pero nada más por eso, pues ya lo sabemos. Entonces, todas estas cosas son cuestiones que nos están llevando a cuestionarnos y no necesitamos paradigmas más. Luego, pues también tenemos problemas más específicos en desempleo, que ahora, pues como ustedes saben, está realmente creciendo a cifras verdaderamente alarmantes y no nos podemos imaginar qué va a pasar con ese desempleo, porque lo único que puede provocar el desempleo es pobreza. Y eso nos debe preocupar muchísimo. Pero bueno, el creciente desempleo está poniendo aún más en crisis el modelo de capital humano que ha sostenido el crecimiento educativo. El crecimiento educativo se ha basado en decir, bueno, crecemos educativamente justamente para tener capital humano fortalecido que pueda enfrentar el desarrollo económico. Pero lo que hemos visto es que crece la educación, pero también crece el desempleo. La automatización y muchísimas otras crisis, pues han generado un crecimiento de desempleo. Entonces, este modelo del capital humano que justamente lo que favorecía era la preparación para el empleo, que hemos venido llevando a cabo ya durante décadas, pues no parece estar dando los esfuerzos esperados. Y luego la violencia, que bueno, es una salida falsa a la crisis, que genera desconfianza, ruptura del tejido social. Y, como decíamos ya, una consecuencia de falta de participación responsable, la frustración ante la democracia y la ausencia de una ciudadanía activa. La democracia lo promueve y cuando la democracia entra en crisis, pues entonces esta ciudadanía activa se ve también mermada. Y, bueno, todos estos son llamados a una nueva educación y a una redefinición del rol docente, porque si ustedes se fijan en muchas de las cosas que he dicho, la educación está presente y la educación es factor de esperanza, de transformación, en muchas de las cosas que he dicho, no en todas, pero sí en una buena parte de ellas. Entonces, por eso, todos estos los consideramos como llamados a una nueva educación y eso mismo implica una redefinición del rol del docente, que siempre lo entendemos como un profesional, como un profesional de la educación y probablemente como el profesional con mayor responsabilidad social. Quizás parecidos a los médicos, pero los médicos tienen una responsabilidad también social, pero fundamentalmente sobre la salud de los individuos. El caso de los educadores tienen también una responsabilidad muy fuerte sobre los individuos, pero esta grandísima responsabilidad de a través de eso transformar la sociedad. Entonces, me parece que ese es, digamos, como el punto de partida. Y entonces, bueno, pues los nuevos paradigmas en educación nos conducen desde luego a considerar que la educación es un derecho humano fundamental, no olvidarnos de eso, olvidarnos que la educación es un derecho universal, es para todos, y que la responsabilidad de un profesional de la educación es con todos los alumnos que tiene a su cargo o que debiera tener a su cargo. Porque si hay alguna deserción, por ejemplo, pues hasta cierto punto, no puedo decir reiteramente, pero hasta cierto punto, digamos que la responsabilidad cívica de ese profesor es ver cómo puede evitar que ese alumno siga siendo un desertor y cómo lo puede recuperar. Entonces, es con todos los que tiene y con todos los que debe de tener. Y desde luego, a nivel del sistema, pues la responsabilidad social del sistema educativo es asegurar este derecho humano fundamental con todos, no solamente con algunos, ni desde luego, mucho menos, solamente con los privilegiados. Entonces, por eso tenemos el derecho que es de todos y todas, es decir, equidad, y para que realmente pueda haber equidad, esto quiere decir tratar de manera desigual a los desiguales, dándole más a aquellos que más lo necesitan. Y también implica aprender lo necesario para vivir una vida digna, como cada cultura defina una vida digna. No se trata aquí de imponer una visión del mundo, pero sí de decir cada cultura tiene una manera de definir lo que para ella importa y lo que para ella es significativo en la vida. Y cada persona tendría que tener derecho a que la educación le diera los elementos necesarios para esa manera de entender la vida digna. Y por eso yo quisiera entender que la calidad es eso, que la calidad es esa capacidad que tiene un educador, un sistema, de ofrecerle a los sujetos esta posibilidad de vivir una vida digna, como esa cultura interprete la dignidad. El humanismo es un gran paraguas, aunque también tenemos que aceptar que el humanismo está entrando en crisis, justamente por la crisis ecológica, por la crisis de sustentabilidad, porque el humanismo ha privilegiado al humano, por encima de muchas de las otras especies. No obstante eso, el humanismo también es quien tiene la solución a un humano que sí se preocupe por la realidad externa. Me doy cuenta que no tengo la presentación en forma de... Y entonces ahorita voy a entrar a un lado. ¿Está mejor así? Bien. Bueno, luego la equidad como el punto de llegada. La educación es la principal vía legítima de movilidad social, desgraciadamente hay otras, hay otras vías, el crimen organizado es una de ellas, no es una vía legítima, la vía legítima principal para la movilidad social es la educación. Y la educación, la obligación que tiene es la de brindar oportunidades para que todos puedan definir su grupo. Es decir, estas opciones de las que nos abre a Marte Hacen, pues es justamente de lo que se trata la educación. Cómo la educación abre opciones, abre horizontes y ofrece esas herramientas para poder elegir adecuadamente entre más opciones en la vida. Y desde luego que la sustentabilidad se convierte ahora en esta crisis como el criterio fundamental de proceder. Incluso la pandemia, muchas personas interpretan la pandemia como una consecuencia del daño que le hemos hecho al planeta. Como el hecho de que vivir en un planeta enfermo pues no permite una vida sana de los seres humanos que viven en ella y de ningún ser. Bien. Y entonces, eso también nos conduce a aceptar la diversidad también como punto de llegada, así como la equidad, pero como punto de partida. Tenemos que aceptar que nuestros alumnos en cualquier aula que tengamos son diversos. Y tenemos que partir de esa diversidad como una ventaja, porque justamente lo que nos da esa diversidad es la posibilidad de aprender unos de otros. es una ventaja pedagógica en la diversidad. Y desde luego también como punto de llegada porque tenemos que preparar a nuestros alumnos para que puedan identificarse con lo que ellos mismos son y frente a eso, y, perdón, con eso que son, enfrentar la vida y los otros que también serán diversos a él. y la relevancia como un paradigma resultante. La diversidad implica formas distintas de ver el mundo, ya explicaba yo que cada cultura tiene una manera distinta de entender la divinidad de vida, las cosas que priorizan la vida, también diferentes maneras de solucionar problemas, de relacionarse con los demás y con la naturaleza, de priorizar los valores, estas son diversidades. Ahora emergen las epistemologías del sur, la aventura de Sousa Santos es el, digamos, es el principal representante de esta corriente, pero estamos empezando a ver que hay conocimientos que en la historia han permanecido soterrados, han permanecido escondidos y que en este momento empiezan a ser muy útiles para poder solucionar problemas que nos están afectando todos. Y aquí un ejemplo de esto es el buen vivir, que ya de alguna manera forma parte de algunas, incluso algunas de las constituciones de América Latina como Ecuador, por ejemplo, en donde se respeta el derecho de la tierra a ser una tierra sana. Entonces, estas epistemologías nos han ayudado a entender esta manera distinta enfrentar la posibilidad de un mundo sustentable. Y desde luego la comunicación virtual como instrumento que ahora lo hemos vivido todos, ¿verdad? O sea, sabíamos que existía, algunos de nosotros lo habíamos utilizado, pero ahora pues hemos tenido que utilizarlo todos y nos hemos dado cuenta de que efectivamente es un instrumento, pero es eso, un instrumento, no es la solución, es un instrumento para las soluciones, uno de muchos instrumentos para las soluciones que necesitamos. Este, bueno, y entonces, entre estos nuevos paradigmas que yo creo que necesitamos en la educación, está, entre otras cosas, esto lo podemos conversar y discutir después, pero una cosa que tenemos que hacer desde mi punto de vista es deseconomizar la educación. Sí hay una tendencia fuerte a pensar que la educación fundamentalmente prepara para el empleo o para poder obtener ingresos y eso es cierto, no le quitamos esa parte de importancia a la educación, sí la tiene, pero no es la única función e incluso pudiéramos discutir si es la función más importante de la comunidad. Sí reconocemos esta necesidad de establecer y reestablecer y afianzar este vínculo educación-empleo, educación-ingreso, pero hay muchas otras cosas que la educación tiene que hacer, entre ellas está esta necesidad de educar para respetar la naturaleza, a mí me tocó participar en un ejercicio que hizo la UNESCO para revisitar el informe FOR y también el informe de LOR, el informe de LOR se acuerdan ustedes es el que nos habla de los cuatro pilares, de la educación que son aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a vivir juntos o a convivir y yo decía que ya era hora de un quinto pilar que era aprender a respetar la naturaleza o aprender para la sustentabilidad y me parece que eso si no lo aprendemos en la escuela difícilmente lo aprendemos en otro lado, me parece que aquí la responsabilidad del educador profesional es absolutamente fundamental, pues por eso lo pongo ahí como un aspecto fundamental. La convivencia y la paz, a mí me parece que esto es algo que también la pandemia nos ha demostrado que nos está haciendo falta, o sea, la pandemia nos demostró que perdemos con el confinamiento y con la educación a distancia y perdemos esta posibilidad de convivir y de buscar crear comunidad y crear paz, no la perdemos del todo pero la perdemos de manera muy importante y entonces pues volver a considerar que el rol del educador profesional tiene que ver mucho con esta capacidad de formar para convivir y formar para sociedades pacíficas y que eso la única manera de hacerlo es teniendo la oportunidad de vivir convivencias pacíficas y democráticas al interior de la escuela que las escuelas son eso, son laboratorios de convivencia y ese es el lugar en donde tenemos para educar para esto. También de valoración de la diversidad estamos viendo ahora en los diarios surgir otra vez el racismo que está ahí siempre latente y que en momentos determinados surge trágicamente como acaba de suceder pues en Estados Unidos pero también aquí en México ¿no? Entonces pues si no es desde la actividad educativa que empezamos a luchar en contra de ese racismo en contra de la discriminación y más bien por el contrario empezamos a educar para valorar no solamente respetar sino valorar y apreciar esta diversidad que nos enriquece entonces si no se hace en la escuela si no se hace desde el profesionalismo del educador no hay nadie más que lo vaya a hacer y va a seguir emergiendo este racismo latente que está en todos nosotros de alguna manera en algunas sociedades muy claramente y bueno eso tiene que ver con fortalecer las identidades ya me refería un poco a eso esta necesidad de que nuestros alumnos nuestros estudiantes tengan esta posibilidad de fortalecerse desde lo que son y de crecer desde lo que son en convivencia en convivencia con otros se van a ir transformando porque van a ir aprendiendo de los otros pero nunca deben de perder el orgullo de su propia identidad porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza para poder relacionarse con los demás desde planos de igualdad y eso también yo siento que es parte de la actividad profesional del profesional de la educación es decir del docente y por otro lado no podemos olvidarnos que somos nosotros los docentes los educadores los que formamos para la ciudadanía y para la democracia para lo local y para lo global tenemos que empezar desde lo que tenemos más cercano desde nuestra aula desde nuestra escuela para ir empezando a sembrar democracia a nivel de nuestra comunidad de referencia y poder empezar a generar esta capacidad de comunicación y de comprensión respetuosa de los otros a nivel global todas estas son funciones de la educación yo no me imagino la educación frente a los problemas con los que empecé si no asumimos estos como los principales propósitos de la educación y por lo mismo las principales funciones de nosotros como profesionales de educación seguramente hay otras cosas que ustedes pueden añadir a esto pero me parece que estas son algunas de las que tendrían que ser centrales y de las que no pudiéramos olvidarnos cuando ejercemos nuestra profesión responsablemente por otro lado es necesario aprender a aprender y esto pues es muy claro con el asunto de que ya el conocimiento se democratizó a través de tener en el ciberespacio y poder acceder a él entonces pues ya transmitir conocimientos deja de tener sentido y más bien ahora lo que hay que trabajar con estos alumnos es esta capacidad de acceder tanto a la información como al conocimiento es el que explica y ordena esa información ¿no? Entonces y también pues otras cosas relacionadas con acceder al conocimiento como por ejemplo tener la capacidad de saber cuándo el conocimiento al que accedo me es suficiente o cuándo requiere el conocimiento experto luego se habla ahora del aprendizaje profundo que ya desde luego supera el aprendizaje lineal que va siguiendo las etapas dosificadas que tiene el currículum eso se va rompiendo y entonces ahora hay como mecanismos multilineales para poder aprender y también el aprendizaje lateral que implica pensar fuera de la caja y poder tener este aprendizaje creativo innovador para lo cual ayuda muchísimo la educación artística que no debemos dejar fuera de nuestra comunidad profesional tampoco también una educación focalizada pero también multifocalizada ahora se habla de la interdisciplina de esta necesidad de ir rompiendo con los casilleros disciplinarios con los que nos enseñan para poder empezar a entender el mundo desde toda su complejidad probablemente si especializarnos en alguna cosa pero sabiendo de las otras para poder dialogar con los especialistas de las otras y para poder ver el mundo en toda su complejidad y desde luego un aprendizaje que implica la participación de los educandos como agentes fundamentales de su propio aprendizaje y luego reconocer y esto lo estamos viviendo ahora en la pandemia con mucha claridad que aprendemos dentro de la escuela pero también fuera de la escuela muchísimo que aprendemos de la escuela pero también de la vida incluso de la vida en confinamiento estamos aprendiendo muchísimas cosas que se nos habían pasado por alto por la falta de tiempo que teníamos de convivir con nosotros mismos de nuestra familia de aprender otras cosas que la vida en familia nos da posibilidad en casa nos da posibilidad de aprender etcétera que no dejamos de aprender nunca que aprendemos a lo largo y a lo ancho de la vida y que aprendemos mediados por los otros y por el entorno o sea el aprendizaje es individual pero si no tuviéramos relación con los otros y con nuestro entorno sería muy difícil que aprendiéramos esto es lo que media el aprendizaje y a lo mejor lo que estamos también viendo o reconociendo que estamos perdiendo con el confinamiento esta capacidad de aprender mediado por el aprendizaje social y la relación con el entorno luego lo que alguien ha llamado la pedagogía de la esperanza esta posibilidad de ver hacia adelante de ver un futuro diferente que implica necesariamente la capacidad crítica el aprender a argumentar porque tenemos que aprender a que nos convenzan con argumentos no a que nos laven el cerebro o que nos traten de vender cosas o que nos dogmaticen sino a que nos argumenten y nos convenzan y nosotros igual si queremos convencer a otros tenemos que saber argumentar ¿no? pero también tenemos que saber crear y saber proponer y esto es algo que está un poco apagado en nuestra forma trastradicional de enseñar y de aprender aprendemos poco a crear poco a proponer aprendemos mucho a repetir a lo mejor o a manipular el conocimiento que tenemos para aplicarlo en circunstancias distintas pero tenemos que empezar a ser creativos a proponer a resolver problemas o sea a ver el mundo problemático y a crear en torno a la solución de estos problemas a crear a inventar y siempre con la preocupación del otro y de los otros es decir de todos con la conciencia plena de que lo que yo manejo en mi creación tiene consecuencias y esas consecuencias yo no quiero que sean consecuencias que perjudiquen a nadie sino al revés que traten de incluir a los otros en aquello que los puede beneficiar y desde luego eso implica la justicia que asegura la paz también tenemos que educar para adaptarnos a cambios inciertos eso nos queda ahora más claro que nunca pero también educar para emancipar y para transformar y aquí es donde yo quisiera como resumir un poco esto que les quiero decir a los educadores que me están escuchando el día de hoy esta es nuestra función más importante educar para emancipar y para transformar no vamos a educar para mantener las cosas como están no vamos a educar para ya no cambiar sino para podernos adaptar a las situaciones vamos a educar porque tenemos problemas y tenemos que solucionar esos problemas tenemos problemas como individuos como grupos y como sociedad y lo que queremos es formar para realmente poder solucionar esos problemas y transformar nuestra vida y bueno para México yo me imagino tres escenarios ante todos estos problemas que los repito rápidamente desigualdad de exclusión la violencia la desconfianza social la superficial vida democrática la debilidad que tiene el desempleo la creciente pobreza la pobreza extrema la depredación del medio ambiente la dependencia de un petróleo que se agota las dificultades para crecer económicamente ahora estamos en pleno de crecimiento de la pandemia un modelo de desarrollo regional desequilibrado en donde justo lo que provocamos es esta migración forzada de alguna manera por condiciones económicas también por condiciones de violencia una megalopolización del país que está haciendo que nuestras ciudades ya se vuelvan inhabitables y lo que parece ser una falta de proyecto de futuro que es algo que nos debe preocupar muchísimo porque si no tenemos claridad de hacia dónde vamos pues eso genera desesperanza y frustración entonces es un problema y también ante lo educativo propiamente una educación que es de baja calidad que es desigual y que digamos montada en una realidad desigual externa distribuye además mal la calidad entonces exacerba esa desigualdad previa que ya existía que ya existe que no se preocupa por la relevancia esta relevancia de la que hablaba que es un poco como el punto de llegada que más bien es una educación homogeneizante con una descentralización muy incompleta yo diría más bien con una centralización muy clara de las decisiones educativas que tendrían que ser cada vez más de cada espacio de aula y de escuela con recursos cada vez más escasos para distribuir y con una planta docente poco formada o que puede mejorar muchísimo su formación y muy frustrada porque no encuentra también este proceso de futuro para ellos mismos como profesionales eso es muy importante o sea una carrera profesional es absolutamente fundamental y también con el para qué de la educación porque eso mismo se ha puesto en crisis entonces ante eso tenemos tres escenarios un primer escenario que sería un poco más de lo mismo vamos a mejorar un poquito lo que tenemos pero en general digamos que estamos pensando dentro de la misma caja ¿no? entonces sabemos que tenemos una presión demográfica y entonces eso nos hace escalar el sistema educativo la obligatoriedad la subimos pues ahora decimos que la educación media superior es obligatoria e incluso ya dijimos que la educación superior es obligatoria o sea existe la obligatoriedad de ofrecer educación superior a todo aquel que la pida ¿sí? pero tenemos problemas en la base es decir en la primaria que no están resueltos ¿no? que no es universal la primaria todavía todavía los jornaleros los niños jornaleros agrícolas migrantes están asistiendo a la escuela en un 15% ¿no? entonces tendríamos que empezar a solucionar los problemas en la base de la pirámide antes de escalar la obligatoriedad hacia arriba porque cuando escalamos la obligatoriedad hacia arriba los recursos tienten a irse hacia allá porque allí están los grupos que más presionan por recursos entonces tendemos a olvidarnos de estos problemas de la base ¿qué es lo que nos ha pasado? o sea porque este problema de los jornaleros agrícolas migrantes está con nosotros desde hace mucho y no avanzamos en su atención también necesitamos dar una mayor formación atención a la formación de docentes pero esa atención seguirá siendo homogénea y desigual porque también por más que decimos que es homogénea porque les damos lo mismo en aquellos lugares de mayor pobreza se da también con mayor pobreza entonces pues esto seguramente seguirá con mayor acceso a la tecnología pero sin un modelo pedagógico detrás del uso de la tecnología y sin formación adecuada de los docentes para utilizar esta tecnología con pedagogía eso es lo importante como decía la tecnología es un instrumento pero es eso lo que importa es la pedagogía para el uso de ese instrumento luego un impulso incompleto a la participación social me parece que es muy claro si hablamos de mayor democracia y de mayor participación pero no es completa esa participación primero no es para todos y segundo no es suficientemente profunda como para admitir la crítica y admitir la diversidad de opiniones y la divergencia con un currículum central y homogéneo y con solo espacios marginales para lo local esto que decíamos de la comunidad centralizada con una meritocracia y una evaluación que premia y castiga y rinde cuentas y no para mejorar y con la recuperación del control por los sindicatos pero también con estructuras que son servides a lo político y los dos problemas centrales con este escenario además de lo mismo por más que vayamos mejorando la formación de docentes el currículum el uso de tecnología todas estas cosas que hemos venido haciendo van a permanecer los dos problemas más importantes de la educación que son la inequidad y la deficiente calidad y pongo la inequidad primero porque en la medida en que la inequidad siga siendo un problema la calidad se va a distribuir inequitativamente y no va a ser para todos y por lo mismo no va a ser calidad porque la calidad sin equidad no se puede definir como entonces es el primer escenario que creo que no queremos frente a este escenario con esta realidad que he planteado y entonces yo planteo un segundo escenario que ya se acerca más yo creo a lo deseado que es un escenario en donde la educación a nivel de sistema y a nivel de cada uno de nuestros espacios escuela aula se ponga se proponga la equidad como prioridad y aquí la idea es reconocer la importancia y esto todo mundo lo hace de la educación para el desarrollo personal para el crecimiento económico para profundizar la democracia y para la cohesión social pero nada de esto se puede lograr si no tenemos equidad en la educación que impartimos y esto de equidad implica dar más a los que más lo necesitan mientras no tengamos equidad quienes se van a desarrollar personalmente más son los que de antemano estaban en posiciones de mayor ventaja el crecimiento económico no va a beneficiar a los pobres sino más bien vamos a seguir con esta tendencia a la polarización la democracia pues no se va a poder profundizar porque no vamos a llegar con esta capacidad de criticidad por un lado y de convivencia por otro de la misma manera a todos y con eso no vamos a lograr la cohesión social que es la base de la paz entonces la condición es la equidad es realmente sí llegar con educación pero con más y mejor educación a los que más lo necesitan a los que no tienen otras vías para conseguir y esto supone poner a la planta docente al centro la planta docente o sea los docentes ustedes los profesionales de la educación son el principal factor que permite hacer todo esto no son los culpables de que esto no exista pero sí son los que lo pueden en general entonces necesitamos una planta docente muy bien formada bien pagada y esto es lo más importante para definir un profesional con autonomía de decisión o sea si realmente consideramos que el profesor es un profesional entonces le tenemos que ver la capacidad de decidir de decidir sobre los contenidos de decidir sobre las metodologías y de decidir sobre su forma de atender la desigualdad educativa que tiene al interior del aula la autonomía de decisión es fundamental y aquí estamos suponiendo un profesional que está poniendo la equidad como prioridad luego necesitamos también mesoestructuras los supervisores los ATPs fortalecidas para poder atender a esta planta docente que está en el centro de todo el quehacer de la educación entonces su función es una función de apoyo de formación y de apoyo necesitamos mayores recursos fiscales que se distribuyan sobre la base de la equidad México es uno de los países que menos proporción de su PIB deriva de impuestos y además esos impuestos no están bien distribuidos es decir lo que hace se hace con esos impuestos en primer lugar la recaudación no está bien distribuida porque una recaudación muy importante es a través del IVA y el IVA es igual para todos o sea no graba más a los que más tienen y por otro lado después no distribuimos esos recursos derivados de los impuestos de manera equitativa entonces necesitamos cambiar eso para realmente hablar de equidad necesitamos una búsqueda de consenso sobre los mínimos comunes que necesitamos en educación es decir hay cosas que todo niño todo joven necesita saber y necesita saber hacer y esos mínimos comunes son los que toda escuela debería de asegurar de manera no quiero decir homogénea porque no me gusta la palabra pero sí para todos pero sobre esos mínimos tenemos que atender unos máximos que son los que nos permiten atender la diversidad los mínimos tienen que ser muy claros y tenemos que rendir cuentas como profesionales de que estamos logrando esos mínimos y por mínimos me refiero a la necesidad de manejar las cuatro operaciones de la lengua las cuatro operaciones de la matemática de aplicar las dos cosas de manera cotidiana para resolver problemas para entender el mundo de conocer cómo funciona nuestro cuerpo y cómo cuidarlo de conocer cómo funciona la salud ambiental y cómo protegerlo de conocer cuáles son nuestros derechos son unas cosas que tenemos que definir consensualmente con cuáles son esos mínimos que todos tienen que saber y aparte de esos mínimos de los cuales insisto tenemos que rendir cuentas luego tenemos que atender la diversidad porque si no atendemos la diversidad no vamos a ser relevante la educación y no vamos a atender a esa función de la educación que es dar los elementos para la vida digna conforme cada quien la entienda luego aumentar la participación social sobre todo a nivel escuela tenemos que tener estructuras democráticas que son las que enseñan la democracia la capacidad de vivir la democracia al interior de la escuela y el sindicato aquí tendría que estar en su justo lugar los sindicatos son importantísimos pero tienen que mantener su lugar y los sindicatos educativos de las de docentes desde mi punto de vista aportan a la política educativa de manera informada porque son quienes reúnen a aquellos que saben de la educación y entonces su aporte es fundamental y defienden los derechos laborales ese es su papel y entonces ese es su justo lugar cualquier otro lugar la toma del poder la toma de posiciones políticas eso ya no es el papel de un sindicato entonces el sindicato cumpla y cumpla muy bien estas funciones fundamentales y después de este escenario segundo que yo digo que ya es un escenario que sería sumamente deseable pues habría un tercer escenario que pues es propiamente aspiracional porque aquí ya estamos combinando calidad con equidad y este supone cuatro cambios de paradigma en primer lugar supone que la escuela está en el centro desde luego los docentes en la escuela están en el centro y la pregunta que nos tenemos que hacer es si es la escuela que conocemos ahora creo que justamente este confinamiento nos ha hecho por un lado darnos cuenta de aquello que no podemos hacer sin la escuela y eso es lo que tendríamos que privilegiar cuando estamos juntos y también nos hemos dado cuenta de qué cosa podemos hacer desde casa y a lo mejor eso podemos fortalecerlo en una siguiente versión de lo que es la escuela pero la escuela la tenemos que utilizar para aquello que verdaderamente en este momento nos está haciendo luego una concepción de la planta docente como profesionales y insisto una característica fundamental de un profesional es su autonomía en la toma de decisiones profesionales y para poder tomar esas decisiones bien un profesional tiene que estar bien formado y se tiene que seguir formando para ir mejorando su capacidad de tomar las mejores decisiones en los contextos específicos eso es el profesional y así tenemos que concebir a los profesores y darles a los profesores los apoyos que necesitan la evaluación para eso sirve justamente para identificar cuáles son esos apoyos que necesitan los profesionales para ir mejorando su capacidad de tomar decisiones autónomas fíjense lo que estoy diciendo y luego también tenemos que cambiar nuestra concepción de la población nacional tenemos que entender que nuestra población es diversa que todos somos diferentes pero además que tenemos una enorme riqueza en nuestra diversidad cultural en nuestra diversidad de orientación sexual en nuestra tenemos enormes diversidades de capacidades ¿no? y que en esta diversidad estriba nuestra riqueza y tenemos entonces que combatir la desigualdad y aumentar la diversidad la diversidad socioeconómica mucha gente habla de eso eso no es diversidad es desigualdad esa la tenemos que combatir la diversidad la cultural la de identidades esa la tenemos que fomentar entonces eso nos cambia nuestra concepción de la población nacional entonces estos bueno y un cuarto cambio que es una nueva concepción de enseñar y aprender ahorita regreso a ese pero repito son cuatro cambios paradigmáticos que tenemos que hacer en nuestra forma de entender el sistema educativo el sistema educativo tiene que concebir que lo que está en el centro es la escuela y que todo el sistema se debe a cada escuela singular y que su función está justamente en ver cómo le hace para que cada escuela singular mejore tenga la capacidad de mejorar continuamente y ahí la pregunta es sobre si es la escuela que tenemos tenemos que cambiar nuestra concepción de la planta docente no como quienes siguen instrucciones sino como profesionales autónomos capaces de tomar decisiones pero que requieren apoyos de parte del sistema justamente para darles instrumentos para tomar mejores decisiones y tercero la concepción de la población nacional como diversa y esta necesidad de verla como diversa pero valorando esta diversidad reconociendo que esta diversidad es una riqueza y desde luego la cuarta que es una nueva concepción de enseñar y de aprender y aquí pues nuestra concepción está en los que es que aquí tenemos que priorizar las habilidades básicas las superiores de pensamiento y yo digo los valores que están detrás de la convivencia respetuosa y pacífica para mí eso es lo fundamental a priorizar en la educación y aquí lo que necesitamos es definir estos conocimientos mínimos a los que ya me referí y aligerar el currículum para permitir que el maestro autónomo define cuál es su máximo en función de los grupos específicos a los que está atendido utilizar el currículum relevante como insumo para el desarrollo de todo lo anterior es decir aquello que a mis alumnos les es relevante ese máximo que yo voy a definir como profesor utilizarlo como el pretexto para desarrollar estas habilidades básicas superiores y los valores de convivencia tomar ese conocimiento que es relevante para nuestro contexto y relevante para nuestros alumnos que responde a sus intereses que responde también a sus necesidades a las aspiraciones de su comunidad esas tomarles como base para desarrollar estas habilidades básicas superiores de pensamiento y los valores de convivencia que no se desarrollan en abstracto se desarrollan manejando manipulando contenidos y estos mínimos y máximos son los contenidos que se tienen que manipular para lograr eso y enseñar a aprender y aprender de la escuela pero sobre todo aprender de la vida porque bien sabemos que pasamos más tiempo de nuestro espacio vital y de nuestro horario cotidiano en la vida que en la escuela entonces tenemos que enseñar a aprender de las dos entonces eso es lo que es y también tenemos que cambiar nuestra concepción de los cómos y aquí habría muchísimo que decir es fruto de digamos esto sería objeto de toda otra charla pero tenemos que tener entre otras cosas la escuela como el continente del proceso de enseñanza que permite el aprendizaje si la escuela es lo que contiene a las aulas a los maestros y al proceso de enseñanza aprendizaje y esa escuela tiene que ser algo que permita y que favorezca que eso suceda lo mejor posible y que además permita conocer a partir del todo y de su interrelación reconocer el cambiante rol del docente es decir tenemos que darle la autonomía al docente para que vaya tomando estas decisiones y para que vaya mejorando sus decisiones hay que entender al alumno como el protagonista principal de su aprendizaje y esto es bien importante porque esto lo que significa es favorecer las metodologías que lo hacen actor que lo hacen protagonista como la observación la exploración la experimentación la investigación pero también tomar en cuenta el trabajo con los otros es decir el trabajo la mediación social del aprendizaje individual que es lo que permite el aprendizaje colaborativo el aprendizaje colaborativo es lo que media la posibilidad del aprendizaje por eso hay que privilegiar ese trabajo en equipo ese trabajo con nosotros y bueno ya para concluir la educación me parece que está llamada a dejar de reproducir para comenzar a transformar y esta es la ruptura más importante que tenemos que hacer a dónde estamos reproduciendo y cómo podemos hacerle para ir cambiando ese paradigma y empezar a transformar a dejar de responder o de adaptarnos para comenzar a proponer a privilegiar la emancipación y la transformación por encima de la adaptación y con este marco básico del derecho a la educación como un derecho humano fundamental clave para la realización cabal de otros derechos sin educación no vamos a poder satisfacer los otros derechos humanos a los que todos tenemos valga la redundancia derecho y con eso termino muchísimas gracias bien muchísimas gracias Silvia por compartirnos tu presentación si te parece tenemos unos 10-15 minutitos para alguna serie de preguntas a decir verdad tenemos un público muy diverso tenemos más de 200 asistentes al parecer entonces hay una es un bricolage literalmente de preguntas entonces si te parece voy a mencionar unas tres preguntas y a ver alguna reacción tuya y así nos vamos en los 15 minutitos la primera pregunta dice maestra Silvia en cuanto a la educación formal considera que esta crisis afectará sobre la deserción escolar la segunda pregunta dice ¿cómo hacer que toda la comunidad educativa desde los actores de los superiores o autoridades educativas igual le den prioridad a las prácticas y enseñanza de aprendizaje situados como la educación ambiental que sean obligatorios vea lo que en la actualidad se está viviendo y una pregunta que me parece que va en la misma sintonía es ¿cómo puede el docente educar para la sustentabilidad? ¿qué se requiere? muy bien muchas gracias muy buenas preguntas se las agradezco muchísimo la primera si yo creo que va a aumentar la deserción sí, sí creo que va a aumentar la deserción me parece que la crisis económica que se nos viene es una crisis enorme muy muy grande muy fuerte y bueno como todas las crisis económicas que lo que afectan pues es son incluso las capacidades de sobrevivencia pues eso lo que exige es que todos los miembros de la familia contribuyan con lo que puedan y como bien sabemos el trabajo infantil el trabajo juvenil es el principal enemigo de la educación entonces si bien durante algunos tiempos y en algunos casos se puede hacer coexistir los dos trabajar e ir a la escuela muchas veces por desgracia lo que gana es la necesidad de trabajar entonces sí la verdad desgraciadamente sí creo que va a afectar la deserción que hay muchísimos estudiantes que se van a ver en la necesidad de trabajar y de dejar la escuela que esto va a afectar más como siempre lo hace a los mayores a partir de los 12 13 años cuando ya pueden empezar a moverse solos en la calle a incorporarse al sector informal por ejemplo o a emplearse como peones en la agricultura ahí es en donde empieza a afectar más pero pues sí sí creo y también por esa razón creo que un cambio de paradigma adicional que requerimos que no lo mencioné pero me parece muy importante es que vamos a necesitar políticas intersectoriales políticas que atiendan a todos los problemas de manera articulada que se van a presentar como consecuencia de esta pandemia de manera que si el objetivo es rescatar a estos desertores que creo que ese es el objetivo que nosotros como profesionales de la educación nos debemos proponer haya otros sectores que estén atendiendo las causas de esta decisión y que las estén atendiendo de manera articulada y para eso yo creo sinceramente lo creo y estamos trabajando en parte en ello necesitamos una política de pleno empleo en lugar de una política de renta básica que va a ser difícil que tengamos pero incluso si la tuviéramos la renta básica lo que hace es dar dinero creo que lo que necesitamos es tener empleo y tener un empleo que asegure no necesariamente productivo aquí estos son medidas contracíclicas pero sí que permita mejorar todas las necesidades que tenemos medioambientales por ejemplo o las necesidades de cuidado de los adultos mayores o de cuidado de los infantes o de educación remedial para aquellos que tuvieron que salirse de la escuela un tiempo o de vigilancia y seguridad en nuestras colonias limpieza de las cuencas híbricas hídricas perdón sembrado de árboles limpieza de barrancas hay muchísimas cosas que necesitamos pero tendríamos que tener y desde luego una política de salud que nos permita evitar brotes o rebrotes de una epidemia como esta o el surgimiento de otra más entonces creo que sí necesitamos eso y que junto con estos otros sectores nosotros como educadores sí nos debemos de proponer el rescate de estos sectores con los que sí nos vamos a enfrentar el rescate de los sectores este esto de decir creo yo que se puede poner como obligatorio pues este asunto del aprendizaje situado y de la educación ambiental este yo diría que justamente el secreto bueno yo creo que sí la parte del aprendizaje para la sustentabilidad ambiental es de los mínimos y estos mínimos sí tendrían que ser obligatorios o sea sí tendríamos que poder exigirlos como sociedad y como sistema educativo que de hecho lo estamos logrando y a mí me parece que ya es imposible tapar el sol con un dedo creo que nos tenemos que dar cuenta como sistema educativo y como sociedad que la sustabilidad se tiene que convertir en prioridad y entonces a mí sí me parece que esto debe de ser decretado como una educación obligatoria pero este cuando yo me refería a los mínimos y los máximos en lo máximo está justamente este espacio de la educación situada y entonces aquí yo creo que esto no puede ser obligatorio justamente tiene que ser el espacio de autonomía de decisión de cada docente se tiene que centrar ahí para poder situar inclusive situar la educación ambiental en el contexto específico pues para eso se necesita esta autonomía de decisión de cada uno de los docentes lo que necesitamos que sea obligatorio es el espacio para permitir el espacio curricular para permitir que eso suceda y yo tendría la esperanza con esta visión de una necesidad de una mucha mayor descentralización de la educación incluso a nivel de escuela y de aula esto es algo que se tiene que ir dando que tendríamos que ir viendo en las nuevas decisiones educativas que se van a tener la última me repites la última porque no me entiendo la última es ¿cómo puede el docente educar para la sustentabilidad? ¿qué se requiere? ah uy sí este pues bueno igual objeto de otra charla y aquí está Simena entre la audiencia que podría responder esta pregunta muchísimo mejor que yo pero a mí me parece que una cosa muy importante es o sea en el fondo la educación para la sustentabilidad es una educación en valores o sea que si no tenemos una formación en el respeto del otro del otro que conocemos y del otro que desconocemos incluso el que todavía no nace esta necesidad del respeto a todo ser humano por el solo hecho de ser humano va a ser muy difícil que tengamos conductas sustentables pues una formación valoral para mí tiene que ser transversal y tiene que abarcar los ciclos completos atravesar la primaria atravesar la secundaria el respeto al otro tiene que estar como muy a la base de esta formación de esta formación ambiental sí valoral pero bueno montado en eso entonces sí se puede empezar a analizar nuestras conductas yo diría hay que empezar por ahí hay que analizar nuestras conductas y cómo nuestras propias conductas son sustentables o no lo son y cómo podemos modificar esas conductas que no son sustentables por conductas de naturaleza sustentable después tendríamos que empezar a subir el nivel del cuestionamiento al nivel de lo que sucede grupal o comunitariamente para ver cómo se pueden transformar las políticas que favorecen o no determinado tipo de conductas y de ahí poder proceder a pensar en algo más nacional o más global entonces pero hay que comenzar por un momento perfecto si te parece un segundo bloque es que tenemos muchísimas preguntas con mucho gusto te las comparto Silvia después me las pasa sí me interesa mucho verlas digo sería imposible abordarlas todas a ver dice muchas gracias Silvia con esto que comentabas que la educación y los educadores son más reactivos que proactivos ¿crees que la pandemia pueda hacer de alguna manera lo que las reformas educativas con muchos nombres distintos no han logrado a lo largo de los años? un abrazo una segunda que dice ¿cómo deseconomizar la educación en un país con niveles tan elevados de pobreza en donde la gente busca tener una vida digna? y una tercera dice ¿cómo pueden las instituciones de educación superior apoyar a la transformación de la educación básica y media superior? bueno si yo creo que la pandemia nos puede hacer cambiar cosas que no nos ha hecho cambiar o sea que no han podido cambiar desde el sistema yo creo que sí creo que todos nosotros una de las cosas buenas que yo creo que ha tenido la pandemia es que nos ha hecho sumamente reflexivos nos ha hecho reflexionar sobre lo que hacemos y lo que hacíamos y cómo podemos hacer eso de manera distinta nos ha hecho reflexionar sobre lo que tenemos y lo que hemos perdido y también nos ha hecho yo creo que ver de manera distinta lo que será nuestra vida después y empezar a pensar en eso y creo que estos seminarios como este webinar que estamos teniendo nos han hecho compartir eso o sea curiosamente yo los que he tenido la oportunidad de participar la gente está preocupada por pensar justamente de esa manera romper hacer rupturas en su manera ordinaria de pensar y empezar a pensar en futuros distintos en maneras diferentes de hacer las cosas entonces yo creo que sí yo quisiera pensar que esto está ocurriendo generalmente en todos nosotros también en las autoridades educativas que ellos también están pensando las cosas de otra manera y de hecho pues las últimas declaraciones del secretario de educación parecerían indicar que sí o sea por ejemplo que esta concepción de la descentralización hasta nivel de escuela es algo que ya empieza a manejarse entonces o no empieza a manejarse se maneja de manera más profunda porque ya se había empezado a manejar entonces sí y este asunto de convertirnos de reactivos en proactivos pues me parece también que hay muchos grupos de docentes que lo han demostrado a lo largo de esta pandemia que han sido terriblemente proactivos porque no han esperado a que la secretaria de educación pública les diga que tienen que seguir las clases a la calle sino que han tenido sus propias iniciativas para elaborar materiales para hacerse llegar a los alumnos para estar a la disposición para responder preguntas entonces creo que sí esos no son digamos ejemplos excepcionales pero son esos testimonios los que nos enseñan cómo qué significa este asunto de ser proactivos y pues yo la verdad agradezco a los que nos han enseñado con estas con estas iniciativas que han tomado yo pienso que se puede deseconomizar la educación a ver yo lo que creo es que sí efectivamente la dificultad económica es mucha y la escuela siempre es vista como vista por todos como el canal como digo legítimo porque ahora hay muchos que ven otros canales que no son los legítimos de movilidad social y entonces sí lo que se espera de la escuela es que brinden los elementos para que dicen los padres que no sufra como yo que no viva lo mismo que yo mi hijo entonces pero y yo digo que eso es perfectamente legítimo yo no estoy devalorando eso lo que no me gusta lo que yo creo que a muchos de nosotros no nos gusta es que eso se convierta en el objetivo de la escuela y de la educación yo creo que sí la escuela tiene que enseñar a hacer también que ese es justamente el propósito de la educación para conseguir un trabajo o para poder ser autoempleado pero lo que preocupa muchísimo es que eso sea la única el único objetivo la única finalidad y que descuidamos estas otras como el cuidado de la naturaleza como la educación de soberanía y como la construcción de convivencias que son absolutamente fundamentales incluso yo sí me atrevo a decir hasta más fundamentales más importantes que las otras porque la económica propiamente porque creo que si estas se logran la económica se puede conseguir entonces pero la económica también es importante desde luego y creo que si tenemos una responsabilidad de responder a las aspiraciones sociales sobre nuestra función además no las absolutizamos eso es mi única mi único y cómo pueden las autoridades educativas apoyar todos estos procesos bueno creo que lo están haciendo quizás un llamado interesante sería pues a poder proponerle a las autoridades que están a nuestro alcance por ejemplo a la mesoestructura a nuestros directores o a la mesoestructura aquellos que son directores y de ahí para arriba ir proponiendo algunas de estas ideas y solicitando que nos vayan dejando experimentar este creo que encontraremos las puertas abiertas después de la pandemia para ir haciendo este tipo de cosas insisto hay cosas sobre las cuales sí tenemos que rendir cuentas pero esas cosas están claramente identificadas hoy acabo de estar en la mañanita en un seminario de la UNESCO sobre un intento de medida universal de logro de conocimientos para responder al objetivo 4 de los objetivos de desarrollo sustentable y ellos justamente han hecho eso a ver qué es lo mínimo qué vamos a medir a nivel del mundo para saber si los niños están aprendiendo o no están aprendiendo esto que no independientemente de los contextos sino de la necesidad de que la educación sea relevante es necesario para cualquier niño de parte del mundo la verdad es que cuando menos para matemáticas y lenguaje lo están logrando entonces a eso me refiero creo que hay muchos más mínimos que eso pero esos mínimos el cálculo que yo he hecho en mis indagaciones de esto es que no deben de representar más de un 30% del tiempo escolar pero otro 70% digamos 65% del tiempo escolar es el tiempo que decide cada maestro entonces hay que proponerles a nuestras autoridades que nos den chance de empezar a experimentar perfecto si te parece un último bloque y con eso cerramos la sesión bien dice ¿qué pasará con los egresados en educación o con los nuevos docentes? ¿habrá empleo para ellos ahora con esta situación virtual? ¿o también formarán parte de los desempleados ya que no se les preparó para trabajar de manera virtual? luego otro dice gracias estimada Silvia hablaste de la educación para definir futuros y en este contexto ello es extremadamente complejo ¿qué nos recomendarías al respecto en concreto a quienes formamos a maestros y maestras indígenas? y finalmente dice ¿qué retos me parece que va relacionado ¿qué retos e implicaciones institucionales del sistema educativo nacional conlleva la atención a la diversidad en específico los grupos vulnerables en tiempos de pandemia en educación especial? sí muy bien bueno si se van a quedar sin empleo digo yo creo que sería terrible si he escuchado he escuchado esa tendencia no en México por cierto en el mundo en Europa en Estados Unidos ustedes pueden escuchar que bueno pues ya aprendimos que la escuela no se necesita entonces ¿por qué no seguimos la educación a distancia? las universidades sobre todo a nivel de universidades se han escuchado ese planteamiento ya las universidades pues ya van a tener un rol distinto prácticamente todo se puede hacer a distancia entonces pues ya no son necesarias las instituciones es un poco así ¿no? y entonces bueno seguirá habiendo necesidad de maestros pero menos menos porque pues ya se pueden grabar las cosas y bueno yo creo que esa es una manera de pensar otra manera de pensar es no la presencia es un valor agregado necesario indispensable para todo proceso formativo sobre todo cuando pensamos en la formación integral entonces no no podemos vivir sin la presencia la escuela o cualquier tipo de institución que reúna a los sujetos y que les permita convivir y aprender de manera colectiva es indispensable y entonces la verdad es que yo siento que no tenemos por qué preocuparnos porque yo espero que nuestro contexto varios otros este sea el pensamiento generalizado por otro lado la verdad es que yo me sorprendo mucho porque los maestros que no habían tenido formación en el uso de tecnologías han podido hacerlo sin mayor dificultad es impresionante su capacidad de resiliencia y de adaptación a esta situación entonces me parece que lo que han demostrado los profesores en general es que pueden aprender a utilizar la tecnología como un instrumento más con muchísima rapidez lo básico y después ellos solos pueden ir profundizando experimentando con el uso de esta tecnología entonces la verdad es que sí tendríamos que ofrecer mayor formación tecnológica para acelerar estos procesos lo más posible que no se tenga que pasar por el proceso de enseñanza y error sino que se tenga una enseñanza guiada en este sentido pero la verdad es que no me preocupa yo la verdad no creo que podamos prescindir de los docentes y también creo que los docentes han mostrado esta enorme capacidad de autoaprender en las nuevas tecnologías sobre la formación de docentes indígenas bueno yo creo que ustedes tienen una enorme cantidad de retos acabo de terminar justamente un trabajito sobre cómo se forma a los docentes indígenas en América Latina hicimos cuatro estudios de caso de Colombia Perú México fue un cuarto y Bolivia fue el quinto el cuarto y justamente identificamos esos retos entonces bueno pues yo creo que una de las cosas fundamentales tiene que ver bueno desde luego con el dominio no solamente el dominio de la lengua y de la cultura juntos porque la lengua solita no tiene sentido si no se maneja a propósito de la cultura la lengua nombra la cultura y entonces se tiene que aprender a propósito de ello entonces el dominio de la lengua y de la cultura de los futuros profesores indígenas es absolutamente fundamental juntos estas dos cosas juntas ¿por qué? porque eso es lo que nos va a permitir fortalecer la identidad de nuestros jóvenes y ya hablé de la identidad la identidad fortalecida es lo que va a permitir la relación de tú a tú no de ni nada mucho menos estigmatizada ni discriminada ¿no? de parte de los otros entonces ese conocimiento de los maestros es absolutamente fundamental desde luego creo que también tienen que aprender a enseñar eso a enseñar lengua y cultura también como unión o sea en muchas de nuestras comunidades la lengua se está perdiendo desgraciadamente ¿sí? y es muy importante que los maestros aprendan a enseñar la lengua indígena como segunda lengua para recuperar esta forma de nombrar la cultura que nos da indígena ¿no? y eso lo hemos dejado de hacer entonces eso me parece muy importante y lo otro que me parece fundamental es que los maestros indígenas tienen que empezar a enseñarle a los maestros regulares cómo hacer educación intercultural porque desgraciadamente en nuestro país la educación intercultural se ha entendido como educación para indígenas y no lo que necesitamos es que toda la población valore la diversidad y esta diversidad cultural es parte de nuestra diversidad y la interculturalidad tiene que transversalizar todo el sistema educativo y los que saben hacer eso los que saben fortalecer identidades son justamente los profesores indígenas entonces pues es una invitación que yo haría más a las autoridades educativas pero desde luego también a ustedes a que invitar a los profesores indígenas a enseñarnos cómo educar en interculturalidad a toda la población bueno son cosas muy generales pero me parecería muy lindo si ustedes pudieran empezar a operacionalizar y la tercera son los retos para la atención a la diversidad pero específicamente referida a las personas con discapacidad y sí me parece que en esta pandemia hemos visto esa enorme dificultad no es que no estemos haciendo nada pero al igual que con los grupos indígenas empezamos a hacer cosas respecto de los grupos vulnerables al final entonces bueno empezamos a decir bueno vamos a atender a través de aprende en tu casa aprende en casa a los alumnos pero entonces pensamos nuevamente en la población como una población homogénea y bueno muy pronto las autoridades educativas se dieron cuenta que también tenían que hacerlo con los indígenas y empezaron a desarrollar materialización indígena a acudir a las a los radios comunitarias este tipo de cosas con los discapacitados también digamos que bastante después empezaron a ver cómo hacerle con los ciegos cómo hacerle con los sordos pero pues bueno ¿por qué no poner a los grupos vulnerables en estas circunstancias en primer lugar de eso se trata este concepto de equidad de darle más a los que más lo necesitan y creo que hacia allá tendríamos que caminar a mí me encantaría ver que después de terminada la pandemia pudiéramos llegar a una realidad a donde más se invierta en recursos humanos bien formados y en materiales y equipamiento educativo sea justamente con las personas con discapacidad con las comunidades rurales dispersas etcétera yo estoy muy contenta de haber participado gracias por haberme invitado Luis y a todos los miembros del doctorado muchas gracias un saludo a todos los miembros del doctorado León Puebla y Teso Ciudad de México y continuamos con las sesiones del doctorado ya de manera particular en la tarde muchas gracias a todos muchas gracias Silvia hasta luego chau chau